Bienvenidos a una edición más de 50 preguntas para el invitado de hoy de la banda Gandhi, Luis Montalbert Smith. Cantante y compositor, Luis ha sido el frontman de la ya icónica banda nacional Gandhi desde los años 90, con la cual ha lanzado 7 discos de estudio y más de 11 singles. Además, ha participado como cantante para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y en múltiples obras de teatro musical. Estas son 50 preguntas para Luis Montalbert Smith. Acompañado de Tomás. Primera, ¿en dónde naciste? En Washington DC. ¿Y en cuál barrio creciste? Crecí en Washington, en Maryland y cuando llegué a Costa Rica en Santa Catalina, en Pavas. ¿Cuál fue tu año favorito del cole? Noveno. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá es médico cirujano, doctor con una especialidad en trasplantes. Mi mamá es bióloga, pero es profesora de fisiología humana de medicina. Es directora de la escuela de medicina de la Universidad de San Juan de Estado. ¿Quién era tu ídolo musical cuando eras niño? Sigue siendo mi ídolo musical es Michael Jackson. ¿Y cuándo supiste que querías ser cantante? Viendo unas tomas de Michael Jackson, me acuerdo en Ola Juventud, Michael Jackson se había presentado como en China o Japón, una hora así. Dije, yo quiero hacer eso también. ¿Cuál fue la primera canción que compusiste? La primera canción que compuse, la compuse cuando estaba en la escuela a mi hermano Ricardo y también en esa misma época le hice a una noviecilla que tenía, Mariela. ¿Qué es lo más chivo de hacer música? Lo más chivo de hacer música es sintonizar con el cosmos mediante la música. ¿Cuántos años tiene Gandhi? Gandhi tiene 24 años. ¿Y de quién fue la idea de ponerle al grupo Gandhi? Estábamos por la luz ahí en San Pedro Churro, que era el ballista, Fede y yo. Y fue como una vara, como que no me acuerdo quién dijo Gandhi, pero es que yo usaba tíos redondos, entonces como que creo que yo en estas carnes y así creo que inspiré un poco a eso tal vez. ¿Cuál ha sido el chivo favorito que has dado con Gandhi? China fue para mí, no, sin duda alguna la presentación del Jardín del Corazón en el Melico Salazar en el 96, 97. ¿Cuál ha sido la pelada más grande que te has llevado un chivo? Madre, literalmente me pelé el bravo. Estábamos tocando en el teatro Eskené y tenía un pantalón, yo usaba un pantalón que me regaló una amiga, que era de su papá, que había estado en Woodstock, uno así, era súper tallado, flaquísimo el ma, y yo también en ese momento. Y no es que ahora esté muy gordo, pero... Y terminó una pieza y entonces así, así, terminé y se bajó el pantalón, quedé literalmente con el bravo al aire, tuve que salir así, cambiarme. ¿Cuál es la canción que más disfrutaste interpretar en vivo? De Gandhi. Seca Roja Reja, me gusta la parte de los acentos, al final. ¿Qué te gustaría lograr con Gandhi que no hayas alcanzado todavía? Me gustaría que nos fuéramos como de gira un buen rato, y fuera de Costa Rica, como varios meses, fuera, pasando de país a país, y eso me gustaría, nunca lo hemos hecho, hemos ido afuera, pero no como por mucho tiempo. ¿Cuál fue el primer disco que compraste? ¿Disco o casetas? ¿Los dos? Ok. El cassette fue el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, y el primer CD fue el Nevermind de Nirvana. ¿Qué música andas escuchando últimamente? Sintonizo mucho con la música de mis hijos, que esto más es, ahora se adueñaron del dial de mi cargo, entonces, escucho mucho The Weeknd y no sé, esas cosas. Y, pero realmente acabo de reconectar con Bob Marley, un playlist que tenía hace como tres días, estaba haciendo ejercicios, y lo puse, y ¡oh, madre! Me dio durísimo, Bob, es lo máximo. ¿Con qué músico o artista nacional te gustaría colaborar? Me encantaría hacerlo con una de mis bandas favoritas, que se llama 424. ¿Y con qué artista internacional te gustaría colaborar? Internacional, me encantaría poder hacer algo con Sting. ¿Cuál ha sido el concierto favorito al que has asistido? Si la NASA te pusiera a escoger un disco de Gandhi para enviarle a los Aliens, ¿cuál sería? El ciclos, sí, sí, el ciclos, porque creo que es muy humana la vara, entonces. ¿Qué instrumento musical te gustaría aprender a tocar? Me gustaría la batería, me gustaría la guitarra, me gustaría la trompeta. ¿Y qué instrumentos musicales sabes tocar? Toco solo piano, aunque soy muy bueno con la pandereta. ¿De los musicales en los que has aparecido, cuál ha sido tu favorito? Creo que Cricri, porque fue el primero, o sea, fue la primera experiencia y lo disfruté mucho. Si pudieras adaptar un musical de Broadway y traer a Costa Rica, ¿cuál sería? Jesucristo Superestrella. ¿Preferirías acampar bajo las estrellas o dormir en un hotel de lujo? Bueno, depende, es que ahora con familia la cosa cambia, digamos. Si fuera solo, a mí me dio, yo disfruto mucho de ver las estrellas y acostarme en cualquier lado. No, creo que con familia, ya pensando, probablemente sea el hotel. ¿Tienes tatuajes? No. ¿De los videoclips de Gandhi, cuál es tu favorito o el que más le tienes cariño? Estrellame. Toda la interacción con los carajillos y la señora y todo eso es ahí, es la parte de la vara. O sea, no era planeado. Estuvo muy lindo. ¿Cuál es la habilidad o talento más inútil que tenés? Si pudieras escoger a cualquier productor para el próximo disco de Gandhi, ¿cuál sería? Madre, está complicado. ¿Cuál fue tu parte favorita de tocar en China? Madre, los chinos conectaron directo, así, a la yugular con la vara. Muy toánis. Si pudieras abrirle un chivo a cualquier artista, ¿cuál sería? Police. Te doy un cine completo para ver cualquier película. ¿Cuál la escogerías? Interstellar. Si pudieras hacer extra en cualquier peli o en cualquier serie, ¿cuál serías? Cheers. Cuando escribes una canción, ¿pensas primero en la letra o en la música? Se me da como a la misma vez. Es una vara que se me da junta, pero generalmente la música me sugiere la letra, sí. ¿Qué pertenencias le heredarías a tus hijos? Mis teclados. No tengo muchas cosas, o sea, no. ¿Qué banda o artista no te puedes morir sin ver en vivo? Ya no vi a Michael Jackson y probablemente, no sé si Led Zeppelin vuelva a hacer una reunión como la que hicieron. Sería Led Zeppelin, me encantaría. ¿Cuál ha sido tu participación favorita con la orquesta filarmónica? La de Zeppelin, sí. ¿Qué causa social o benéfica te apasiona? Conecto mucho con el CIFAIS, soy embajador y me encanta ir a la Carpio, ahí estoy súper conectado y ahora estoy dirigiendo una fundación por energía renovable, la FUPER, y también esa de el ambiente me hace mucho sentido. ¿Cuál fue el último libro que te leíste? El último libro fue Actos del lenguaje, la escucha por Rafael Echeverría. Contanos un dato random de voz que casi nadie conoce. Me encanta la cebolla. ¿Tienes algún ritual o rutina para antes de un concierto? Sí, varios. No me gusta estar en mucha compañía de gente, o sea que me hablen ni nada, entonces me retiro. Me gusta estirar, aguantar la respiración y definitivamente me tengo que lavar los dientes. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Estirar. ¿Y lo último antes de acostarte? Respirar profundo. De los países que has visitado, ¿cuál ha sido tu favorito? Me encantó ir a Italia, fue un paseo muy tuanis, y China, el choque cultural y todo eso me encantó también, fue muy chido. ¿Cuál es tu lugar favorito de Costa Rica? Manzanillo en Limón. Si pudieras darte un consejo a vos mismo en el cole, ¿qué te dirías? Madre, todo lo vas a hacer bien, tranquilo. ¿Y si le pudieras dar un consejo a alguien que quiera dedicarse a la música, qué le dirías? Que busquen sintonizar con la música, más allá de con la moda, y definitivamente la disciplina le gana a cualquier talento. Si pudieras ir al futuro, 10 minutos, ¿qué averiguarías? ¿A qué planeta nos vamos a ir? O sea, sí, o si este nos va a dar abasto. No creo. Última pregunta, si pudiera cambiar una actitud de los chicos, ¿cambiaría? Cambiaría nuestra cultura de procrastinar y burocratizar todos los procesos. Pero bueno, asumo que si uno lo distingue es porque hay algo que me refleja ahí, me cae la ficha. Gracias por ver este video de 50 preguntas para Luis Montalbert-Smith. Un saludo para Flor Guerrero y Enrique Quesada, por ahí se los debería el saludo para el Notification Squad. A ustedes, porfa, den like, comenten a quién más les gustaría ver por acá. Y también, si son fans de Luis y de Gandhi, compartan este video con sus compas. Porfa, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal para videos nuevos todas las semanas. Ya está empezando el FIA, así que vamos a estar publicando por acá muchos clips en estos próximos días en colaboración con Sinarte. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!